1992, el país comienza a despertar. Llevamos cinco años de que cambia musical, la gente no comprende que es fundamental, la ciudad no nos ofrece ninguna posibilidad, un año siempre un sitio, seguimos siempre igual. Llevamos salir y intentar conseguir, ponernos al nivel para no descender, seguir nuestra marcha sin mirar para atrás, la vida de no sé que es algo especial.